Esta noche es para amar, para amar, yo conto a ti. El vecino nos trajo a sangre, para ver vivir. El vecino nos trajo a sangre, para ver vivir. El vecino nos trajo a sangre, para ver vivir. El vecino nos trajo a sangre, para ver vivir. El vecino nos trajo a sangre, para ver vivir. El vecino nos trajo a sangre, para ver vivir. El vecino nos trajo a sangre, para ver vivir. El vecino nos trajo a sangre, para ver vivir. El vecino nos trajo a sangre, para ver vivir. Los trajo a sangre, para ver vivir. El vecino nos trajo a sangre, para ver vivir. El vecino nos trajo a sangre, para ver vivir. El vecino nos trajo a sangre, para ver vivir.